Oración de la noche de hoy domingo, 21 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, aquí estoy contigo porque Tú me has cuidado, me has protegido y sobre todo me has amado. Por eso me acerco a Ti y a Tu misericordia, porque quiero pedirte un favor muy especial. Por favor, Señor Jesús, concédeme la gracia de que en esta noche me sienta amado, querido y protegido por Ti y por Tu misericordia. Te suplico, Señor, con todas las fuerzas que hay en mi corazón, que me permitas descansar bien. Tú lo sabes, hay cosas que me inquietan. Hay cosas en mi corazón que me causan tristeza, que me causan dolor y desesperación. Por eso te pido, ayúdame, Señor, y en esta noche vigila mi sueño para que yo esté bien, esté tranquilo y pueda descansar acurrucado en Tu amor. Oh, Señor Jesús, te pido sobre todo en esta noche que cuides a toda mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis padres, a todos mis conocidos. Que esta noche sea santa y por eso mismo nadie en el mundo entero sufra de ninguna manera, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento y ningún inconveniente. Tú eres grande, mi Señor. Yo he podido comprobar cómo Tú has rescatado a muchísimas personas y les has ayudado a seguir adelante. Por eso te pido, y te suplico con todo mi ser, en esta noche, ayúdame a descansar, en Tu amor y en Tu misericordia. Y en esta noche, Señor Jesús, te abro mi corazón y me comprometo a escucharte y a prestarte mucha atención. Quiero que hagas maravillas en mí, Tú lo sabes, Señor. Te lo confieso, me hace falta ser una mejor persona, un buen cristiano. Hay tanto que tengo que cambiar. Por eso en esta noche, te quiero abrir mi corazón, Señor. Porque sé que me vas a ayudar y que no me vas a desamparar. Necesito caminar por la senda de la conversión. Por eso, ayúdame, Señor Jesús, y concédeme la gracia de darme cuenta cuando haya pecado en mi interior, malas acciones, o cuando esté cometiendo algún error. Te suplico, hermoso Jesús, que tengas misericordia de mí y me muestres el camino para llegar al paraíso. Por eso, Señor, te suplico que me transformes y me hagas una persona nueva para que a partir del día de mañana sea más paciente, bueno, misericordioso y cercano a los demás. Creo en ti, en tu misericordia y en tu amor infinito. Por eso, te suplico, mi Señor, ten piedad de mí y ayúdame en este camino de conversión. Aprovecho, Señor, que estoy contigo para pedirte perdón por todos mis pecados, en especial por aquellos que he cometido el día de hoy. Discúlpame, tú sabes que en el fondo de mi corazón hay un gran deseo de no pecar más, hay un deseo inmenso de portarme bien y ser un buen hijo tuyo. Por eso, te suplico, concédeme la gracia de poderlo lograr. Y discúlpame, Señor, por todas esas fallas que he cometido, me da tanta vergüenza, porque tú eres tan bueno y tan digno de ser amado sobre todas las cosas. Y a pesar de eso, yo he caído en pecado. Por eso, te pido perdón, Señor, y te suplico que tengas misericordia de mí, y limpies mi corazón, y me liberes de todo pecado, de toda culpa. Ayúdame, Señor, quiero estar limpio, blanco y resplandeciente ante tus ojos. Gracias, Cristo Jesús, por transformar mi tristeza en gozo, y gracias de todo corazón, porque sé que en medio de la tormenta, tú me vas a rescatar, y eso para mí es increíble. Gracias, Señor Jesús, porque a tus ojos valgo muchísimo. Por eso, te pido, apiádate de este pobre pecador, y no permitas que en esta noche vaya a sufrir. Te pido, te suplico con todo mi corazón, que tu preciosísima sangre me cubra desde arriba hasta abajo, y me ayude a ser una buena persona. Oh, Señor Jesús, mi Rey de reyes, y Señor de los señores, apiádate de este pecador, y muéstrame el camino para estar bien cerquita de ti. Y en esta noche, quiero renovar mi fe, y decirle a mi corazón, que no importan los obstáculos con los cuales me vaya a enfrentar, voy a estar tranquilo, porque tú estás conmigo, tu amor y tu misericordia me van a acompañar. Por lo tanto, no hay nada de que temer, sino simplemente invocar tu nombre y tu misericordia en el momento preciso. Yo sé que tú me has creado para el paraíso, y sé también, Señor, que desde antes de que yo naciera, tú ya pensabas en mí, y tenías planes para mi vida. Por eso me siento tranquilo, y no importa lo que pase, no voy a temer, porque en el fondo de mi corazón, algo me dice, que tú estarás conmigo, y que por lo tanto, todo va a estar bien. Entonces, Señor Jesús, permíteme alabarte, permíteme conocerte, y sobre todo, disfrutar de tu santa presencia. En esta noche, Señor, quiero soñar contigo, quiero tenerte presente, a ti y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Por eso te pido, Señor Jesús, quédate conmigo, y no me abandones, ayúdame a disfrutar de tu amor, y de tu misericordia. Reconozco, mi Señor, que no hay otro Dios después de ti, por eso me comprometo a amarte, a alabarte, y a confiar plenamente en tu santo nombre. Así mismo, Señor, en esta noche tomo el compromiso, de ir a la santa misa con devoción, de confesarme con frecuencia, de hacer obras de misericordia, de ayudar a mi prójimo, y sobre todo, de visitarte a ti, allí en el sagrario. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo pido, para vivir con devoción, siempre y en todo momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Que descanses, y no se te olvide, por favor, que desde antes de que nacieras, Dios ya te conocía, y tenía planes increíbles para ti. Por lo tanto, anímate, porque todo va a estar muy bien. Si te gustó esta oración, compártela, regálame un me gusta, y suscríbete a esta tu parroquia digital. ¡Que Dios te lo pague! Hoy más que nunca, los medios de comunicación juegan un papel esencial en la sociedad, y particularmente en la iglesia. Si hace 100 años era importante impulsar un apostolado con estos medios. En la actualidad urgen mensajeros que lleven la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. El carisma que heredamos los paulinos apunta en esta dirección, hasta que todos los hombres y mujeres de buena voluntad, conozcan y gocen del amor de Dios. La mieza es mucha, y los trabajadores pocos. Quizás Dios te esté llamando a tu puerta para que colabores en su obra. ¿Te gustaría conocernos? Mándanos un mensaje y asisto al encuentro vocacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!